Esto se llama Cenicientos Salió del bar esa noche, abrazadito a su historia Algo borracho del tiempo, disimulaba memorias Miraba el reloj, hambriento, se preguntaba por dentro Besos del mar esa noche, le recorrían el cuerpo Como las olas limpiaban, la sal de aquel ceniciento Y se miraba al espejo, de aquellos dos ojos negros Miraba el reloj, hambriento, se preguntaba por dentro Cuánto queda por andar, como un extraño Cuánto falta por amar, sin hacer daño Cuánto más y que se pase todo el viento Cuánto más para que abraces este invento Cuánto más para que abraces este invento Cuánto más para que abraces este invento Salió del bar de su historia Agarradito a la noche Algo borracho del tiempo Disimulaba memoria Miraba el reloj hambriento Se preguntaba por dentro Cuánto queda por andar como un extraño Cuánto falta por amar sin hacer daño Cuánto más y que se pase todo el viento Cuánto más para que abraces este evento Salió del bar esa noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video